Continuamos en ATR, mirá ya te digo, ahí están las cámaras, estamos rodeados con el celular, con Rich, acá estamos por todos lados Estamos por todos lados y cuando estoy con el celu en la mano, quiere decir que se viene una invitada y un nuevo desafío, en este caso la tenemos en línea, mirá, la vamos a acercar acá ¿Ahí la ves? Ahí está Yara, y atrás está Lucía, Lucía saluda también Hola Yara, ¿cómo estás? Hola Yara, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Nos estás mirando, obviamente ¿Qué estabas haciendo? Estaba laburando Ah, estabas laburando, uy, le interrumpimos el trabajo, bueno, pero está bien, con un juego amerita, para distender un poco la tarde ¿En qué estabas laburando, Yara, se puede saber? En sistemas ¿En sistemas? Qué complicado, hay mucha gente, mucha computadora, ¿qué es lo que haces en sistemas? Amplía un poco para los que no sabemos como yo, por ejemplo Amplíe Estoy en la parte de proyectos de sistemas ¿Qué se dice? O sea, no es técnica ni práctica, pero sí analizo proyectos y... ¿Proyectos de qué? Queremos saber A ver, yo por ejemplo, perdón, te iba a preguntar así, no sé qué sistemas, qué sistemas, es como la parte... ¿Qué sistemas? Yari, contanos No tengo nadie, no tengo idea El sistema sería como... todo lo que es... software Sí, ah, el software, sí Perfecto Y en eso trabajás, o sea, es computación Claro, sí Es computación, es un lío, me dio un lío Escúchame, Sergio Sí, sí, dale En sistemas, capaz, le debe ir muy bien, porque claramente si está trabajando de eso es porque le va bien Pero ahora, ¿cómo le irá con nuestro juego? ¿A qué te suena? Sergio, ¿querés explicarle de qué se trata este juego? ¿A qué te suena? ¿Te gusta la música, Yari? Te pregunto Obvio, me encanta Hace poco saqué mi... ¿Sacaste un qué? Mi primer tema Me gusta Ah, bien, bien Estamos con un especialista en todo Mirá, ahí pone, arroba Yara Musi ¿Es? Con nombre S Arroba Yara Musi, sí Arroba Yari Musi Ahí estamos escuchando Estamos escuchando la canción Ah, ya me encanta, tiene un flow gárbaro ¿Cómo se llama el tema? Suelta Suelta, me gusta, me gusta Me encanta Suelta, bueno, esperemos que esté suelta ahora para jugar al ¿Qué te suena? ¿Qué qué te suena? Le voy a explicar yo, Sergio, porque te dormiste con la explicación Sí, pero sí, dale, explícale Dormiste, entre sistemas, la compu, te mareaste Sí, sí, explícale ¿A qué te suena? Va a jugar Zaira, nuestra compañera acá en el piso Y te va a tararear una canción Yara, su tarea es adivinarla Ahora, yo no te puedo garantizar si Zaira tararea bien o tararea mal Pero calculo que como vos te dedicas a la música Debes tener buen oído Vale, intentamos Intentamos Zaira que ya no está sola, Zaira, ¿eh? Zaira que no está sola Está con Maxi, ahí Yo la veo con... Que llegó al piso Bienvenido al piso, Maxi Sí, volví al piso, vine corriendo Bienvenido Yo vine para verla tararear a Zaira Me encanta Le voy a alcanzar Le voy a alcanzar el celular Para alquilar a balcones Vamos a ver si tararea bien Vamos a ver si tararea bien Si tararea mal Te vas a poner los auriculares Ok Y yo voy a activar la canción Ah, muy bien Ese es mi deber Pero vos ya sabés cuál es la canción, Nuli Yo ya sé cuál es la canción Yo no Zaira no Así que vamos a ver cómo tararea a Zaira Yara Y si adivina Yara Perdón Perdón, ya le pide perdón anticipado a Yara A ver No, no, estoy acá parado Está parado Está tranquilo, esperando Confío en vos Y vamos a ver a qué te suena esta canción A qué te suena esta canción Yara Arroba Yara Musi Para todos los que quieren escuchar el primer tema de Yara Yo ya termino el programa Yara Y te prometo que lo escucho Bueno, vamos a escuchar Y vamos a escuchar cómo tararea a Yara Presta atención A ver cómo tararea Zaira esta canción Va Y Ya sabe cuál es Ya sabe, ya la tiene La de Camilo Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Favo La, 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 la ¿Cómo hizo? Sí Tú Sí A ver, la escuchamos, la escuchamos, a ver A ver Ahí va esa Cami, a ver Yara, cantá un poquito, a verla Tú, tú Si la sabés cantarla Yari Ah Si la sabe, cante ¿La tenés Yari esa? Sí, yo soy igual Me A ver Bien, qué linda voz Qué voz que peló, eh Me encantó Pero tenemos otra canción Tenemos otra canción para que Yara adivine también Porque ya que es buena jugadora Vamos a hacer una canción más Y en la tarareadora Suelta, suelta Y en la tarareadora Yari Yari Quiero que la cantes Si la sabés, eh A ver Vamos Va el tarareo ya Bueno La, 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 la La, 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 la ¡No! 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 ¡Con karma! ¡Con karma! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Esta volvió ganadorísima! ¡Ganadorísima! ¡Ganadorísima! ¿Hay una más? ¿Tenemos una más? ¿O no? Yari, Yari, perdón, ¿no te gusta tanto el la 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 la? ¿Te gusta más el tata tata? Yo tarareo más con tata. Con tata que con la la. Bueno, casi que en la primera canto con tu 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 tu, pero llamaba tu tu tu. Vamos con un tema más. A ver que está el tercer tema para Yari que la está rompiendo. Suelta se llama el tema de ella. ¿O no, Yari? ¿Es verdad o no? Suelta. Suelta, suelta, suelta. Arroba Yari Musi. Eh, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tenemos el tercero? Último. Tenemos el último y tercero para Yara. Seguro que lo saca, ya te digo cómo viene. La va a romper. ¿Con tu tu hijo? ¿Con tata dijiste vos? Con tata. Con tata. ¿Qué es eso? ¿El feliz cumpleaños? Volvió a Lala, volvió a Lala, volvió a Lala. Sí, volvió a Lala. Volvió a Lala, volvió a Lala. A mi me piden... No. No, yo estoy como Yara, estoy como Yari Yo casi la saco, pero... Yo estoy como Yari Yari no... Para vos de nuevo con el estribillo A ver el estribillo La 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 La, 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 la. La, 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 la. Sí, señores. ¿Cuál es? ¿Ya sabe? ¿Ya sabe? Pero. Una que dice, contigo me casé. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Dejame rodarte un beso? ¿Esa puede ser? No. ¿Rodarte un beso? No, no. ¿Es parecida igual? ¿Es parecida? Es parecimísima. Sí, son parecidas. Son parecidas. Como el feliz cumpleo al día. ¿Cómo el pachazo plim plim? Sí, es esa. Es esa. A ver, ¿cuál es? No, es Anasem. en mi cabeza, chicos. ¿Cuál es el tema? Sí, en mi cabeza. ¡Ándase en mi cabeza, Yara! ¡Ándase! Yara... No, la rompiste, Yari. Yara, la rompiste. Una pregunta más, última pregunta. Yari, ya estás trabajando en tu último tema? Así cortita para saber. Sí, obvio. Estás trabajando en tu segundo tema. Sí, sí. Esto fue con buen empujón y ahora voy por más. Vamos, va por más. ¡Me encanta! Arroba Yaramuzzi. Mirá que nos están llegando mensajes de todo el país, así que arroba Yaramuzzi para ver el tema suelta y los que saquen de acá en adelante. ¡Beso grande, Yaruch! ¡Chau!